Buenas, bienvenidos al nuevo podcast. Hoy entrevistamos a esta persona que veis en pantalla. Se llama Albert, su nombre artístico es Gorila. Es tatuador, artista de graffiti y es amigo mío desde hace tiempo. Fuimos juntos a la uni y luego hemos pintado juntos, hemos hecho bastantes cosas juntos. Y nos encontramos hoy confinados en casa. Él ha estado un tiempo viviendo en Australia y hemos decidido hacer esta conexión. Esta conexión que hace tiempo ya que veníamos hablando. Así que, bienvenido Albert. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miquel? Pues muy bien. Tranquilito en casa. Sí, sí. Bien. Pues, como siempre hago al principio de las entrevistas, me gustaría que nos explicaras cómo te defines Albert. ¿Cómo me defino? Pues me definiría como un artista multidisciplinar, la verdad, que intento llevar realmente el arte a mi vida. En todo lo que hago le veo un poco la parte artística. Sea cocinar, sea montar un aire acondicionado o coger huerto, no sé, en el huerto, pues, fresa. Sí, eres bastante, como diríamos, manitas. ¿Te gustan las normalidades? Sí, sí, soy manitas. Me gusta. Mis herramientas son mis manos. No sé. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás llevando el confinamiento? Bueno, sé que has venido hace poco de Australia, pero bueno, explícame un poco. ¿Qué tal? La verdad es que bien. Lo estoy llevando bien. Sí que aquí en España llevo, pues, casi la mitad de lo que lleva la gente que lo empezó. De todas maneras, estoy haciendo el confinamiento en la montaña, en una casa con jardín. Tengo los perros, que los saco cada día dos veces. Y como es una casa que no vivía nadie, pues he tenido mucho trabajo aquí. También de huerto, de limpiar. Entonces, no he parado quieto. Ha sido ahora, estas dos últimas semanas, que he sentido más la necesidad de yo buscarme distracciones. Pero bueno, como soy una persona que no le cuesta distraerse por eso. Vale, entonces, te iba a preguntar si habías adquirido algún nuevo hábito. Porque he hecho otras entrevistas con otras personas y les suelo preguntar qué hábitos nuevos han adquirido. Pero imagino que igual, a lo mejor, para ti, como has venido de Australia hace poco, pues has tenido bastantes cosas por hacer. Así que, ¿qué dirías a esto? Bueno, es una buena pregunta. Y aún así es mucho tiempo en casa. Y aunque, tanto yo como soy artista, como tú imagino, pues ya somos personas que echamos muchas horas de estudio. O ya no de estudio, sino también de estar en casa, ¿no? Podemos trabajar en casa. Y al ser, pues, vamos a decir, autónomos, pues, tenemos que echarle nosotros horas. Nadie nos dice, ahora trabajas, ahora no. Entonces, en ese sentido, pues siempre le puedes echar más horas. Pero sí que he tenido más tiempo libre para pintar, sobre todo. Y lo que he estado haciendo más estos días ha sido pintar. Más que tatuar, ¿no? Sí, claro, tatuar como mucho me podía tatuar a mí o a mi pareja. Pero, bueno, tampoco se ha dado. Luego hablaremos un poco de pintar versus tatuar. Pero antes, claro, no todo el mundo puede decir que ha ido y vivir a Australia. Tú has estado un tiempo largo en Australia. Cuéntame brevemente un poco la experiencia. Y lo más importante, ¿qué te llevas de ahí? ¿Cuáles son tus takeaways? A ver, primero te cuento un poco de allí. Allí he estado un año, de los cuales siete han sido, vamos a decir, trabajando en la ciudad. Y cinco han sido viajando. Así, en plan resumen de lo que ha sido eso. Australia es muy, muy, muy grande. Vamos a decir, hice 40.000 kilómetros en coche. Nos compramos una furgoneta. Y esos cinco meses estuvimos viajando. 40.000 kilómetros, que es un poco ir de Barcelona a Moscú, ida y vuelta como dos veces. Entonces, claro, ahora lo que es coger el coche y desplazarme una hora, me parece una broma. Allí en Australia todo lo que se puede hacer en un día es relativamente, es viable. Entonces, es muy grande. Las ciudades... Australia es un país que, como lo conocemos nosotros como Australia, es nuevo, tiene 400 años. Entonces, las ciudades son nuevas, hay mucho espacio. Como digo yo, son un centro de business. Y todos los barrios, que diríamos nosotros, son como zonas residenciales, donde todos son casas bajas y tienes una calle principal donde están las cosas de compra. Un sitio que sin coche no haces nada y que culturalmente, pues tienes la cultura anglosajona, inglesa, que ocupa la gran mayoría de la costa, sobre todo costa este, donde están las principales ciudades. Y luego tienes la cultura aborigen de allí, que bueno, después de la invasión hubo una aniquilación bastante importante. Hace menos de 100 años, si te encontrabas uno por la calle, le podías disparar. Entonces, están como retirados a la zona que nosotros diríamos desierto, pero que no es desierto. Es como una sabana, un bush, que es todo lo que es central o norte. Y bueno, la cultura aborigen es completamente distinta. Es el ADN más antiguo del planeta. Entonces, bueno, ahí socialmente tienen un gran problema. Un gran problema. De unión, de cohesión, de entendimiento, de, bueno, aún me cuesta un poco de explicar. Vale. Sí, yo por lo que he leído, los aborigenes australianos fueron muy maltratados. Son maltratados, siguen siendo muy maltratados. Son pueblos que prácticamente ya no viven totalmente separados de la ciudad, si es que aún viven. Yo tampoco puedo hablar mucho porque no lo conozco de primera mano. He leído, pero... Entonces, ¿qué es lo que te llevas de ahí? Dices, hostia, esto me impactó. A ver, me llevo de allí un viaje de cinco meses en furgoneta, que no había tenido una experiencia ni de conducir tanto ni de vivir en una furgoneta. Y realmente cuando te enganchas o la experiencia que me llevé de ahí fue cuando, pues después casi de dos meses de viajar, el, vamos a decir, no ir buscando el conducir, conducir, conducir y tenemos que llegar aquí, sino el hacerlo como un estilo de vida. Ahí es cuando conoces a gente que está haciendo lo mismo que tú. Y ahí es un poco cuando empiezas a pillar el rollo. Me llevo esa experiencia, me llevo... De ese viaje vi muchas cosas. Posiblemente el mast o el sitio top fue el centro, fue, digamos, el desierto, fue Uluru, que es... La roca. Sí, es la roca. Es como si fuera una montaña, pero que no es una montaña, que es una roca. Es una roca en medio de la nada. Y como yo fui conduciendo también, pues tengo la experiencia de decir, bueno, es que dos días de allí no hay absolutamente nada. Es solo campo, ¿no? Como se diría, ¿no? Entonces, por otro lado, si vuelas porque hay un mini aeropuerto ahí, pues, bueno, ahí hay un resort, hay una gasolinera, hay cosillas y aún estás un poco burbuja. Pero si conduces, no, la experiencia es distinta. ¿Qué más me llevo de allí? Me llevo... Bueno, me llevo a un nuevo sitio donde ver, que eso siempre está bien. Y me llevo también una experiencia laboral muy buena. Y una muy buena clientela. Vale. Y para concluir un poco esto, ¿en qué ha influido en ti ese viaje? ¿Ha cambiado algo en ti, en tu manera de ver y de aproximar la vida a partir de ahora? A ver, te lo voy a decir desde el día a día, ¿no? Ahora un poco de día a día. Bueno, pues aún voy a buscar el volante del coche a la derecha en vez de la izquierda. Cosas simples como esa. Igual culturalmente sí que la cultura anglosaxona ha calado un poquillo. Y me ves ahora haciendo la cuarentena bien, ¿no? Que me decía un amigo de venirme a ver ayer y le dije, no, no puedes, ¿sabes? En cambio os hago a pasear a los perros y veo gente que están paseando juntos y es obvio que no son de la misma familia, ¿me explico? Bueno, un poco la cultura latina es un poco de las normas, están para transgredirlas. La cultura anglosaxona es seis normas, hay que seguirlas. Eso un poco me lo llevo. Vale. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, imagino que laboralmente ha sido un año pues que he trabajado mucho y obviamente en mi trabajo ha habido una evolución. Vale, ahora hablaremos de ello también. Entonces, ¿qué hay? Ahora desprendámonos un poco de la experiencia de Australia que la tendremos en mente también. Pero ahora mismo quiero preguntarte algo. Es, ¿qué hay de tu infancia o de tu adolescencia? Es decir, ¿qué hay en tu vida que te lleva a ser la persona que eres hoy? Pues yo creo que un poco todo y de hecho te voy a decir que cada día lo que busco más es fijarme en quién soy y de dónde vengo para ver a dónde voy. Sí, pero creo que es algo que tanto inconscientemente de alguna manera lo busco, que me salga natural, como conscientemente yo cuestiono, pienso constantemente o me fijo pues no sé, ahora mi padre, ¿sabes? Mi padre ahora es como de alguna manera mi influencia, ¿sabes? Intento mirar en él o en cosas, en rastros de él o no sé, cosas así, un poco su persona y en él verme a mí, ¿sabes? La verdad es que sí. Guay. Bien. Entonces, ahora cuéntame un momento de tu vida donde hubo un cambio de rumbo. El punto ese de tu vida en el que todo cambió. Pues no creo que hubiera ese punto, o sea, sí que ha habido minipuntos o tomas de decisión que me han hecho ir cambiando o siendo más, vamos a decir, consciente o tomando decisiones sobre mi futuro. Pero sí hubo un punto de cambio o el punto en el cual se me abrió un poco todo fue el cuando empecé a pintar, ¿no? A pintar graffiti. Me acuerdo del amigo con el que iba por la calle, que íbamos a la Academia de Inglés cuando no sé cuántos años teníamos. Pues yo qué sé, ponle 14 años. Pues íbamos a la Academia de Inglés y me dijo, ostras, pues ¿sabes lo que quiero hacer? Mira, esto. Y me señalaba las paredes. Quiero empezar a hacer graffiti. Mi respuesta en aquel momento fue que dices, tío, tú estás tonto, ¿sabes? Yo paso de eso. Bueno, pues lo empezó a hacer él y otro más y a los dos días ya estaba yo liado. Igualmente, posiblemente ese fue el punto que me lleva ahora a estar donde estoy, ¿no? Ese momento de mi vida que recuerdo y recuerdo con mucho cariño. Vale. ¿Y fue ese tu inicio en el graffiti? Sí, ahí fue cuando empecé. A taquear, sobre todo, a firmar. Vale. Hacer firmas en las paredes. Bien, bien, bien. Entonces, claro, yo sé que en algún momento durante la uni ya hacías graffiti. Hemos hecho muchos graffitis juntos, pero luego empiezas con el tatuaje. Entonces, ahora ya sabemos cuáles son tus inicios de graffiti cuando tenías más o menos 13, 14, 15 años. ¿Cuáles son tus inicios en el tatuaje y por qué? Pues también fue por otra amistad. Yo era una amistad que tenía del graffiti y había visto que había empezado a tatuar. Bueno, en ese momento había perdido un poco el contacto con él, pero era un chico del barrio que había visto que había empezado a tatuar por el Facebook, porque en algún momento ya había Facebook. Y un día nos escribimos, me dijo, Albert, tienes que venirte a casa, pruebas mi máquina de tatuar, te va a gustar, está guay. Y si quieres te haces algo. Bueno, pues yo que le dije, le dije, tú estás loco. O sea, pues sí, vendré y lo probaré, pero no me voy a tatuar nada. Bueno, pues entre que quedé con él, entre que pasó y no pasó, otro amigo me escribió y me dijo, tío, igual a ti te interesa, tengo una máquina de tatuar y quiero venderla. Pues claro, ahí los astros se unieron, acabé comprándome la máquina de tatuar del amigo, yendo a casa del otro, probándolo, haciéndole un tatuaje y ahí empezó un poco todo. Como ves la historia, tanto la del graffiti como la del tatuaje, hay un nexo, ¿no? De amistades y de tú estás loco y luego vas a acabar haciéndolo. Es lo que veo, es lo que veo. O sea, ahora mismo sé que si te propongo algo y me dices si estoy loco, lo vas a terminar haciendo. Igual sí, igual sí. Bueno, no sé, siempre te da un poco de respeto, ¿no? A mí me dan respeto las cosas, entonces necesito una aproximación un poco más paulatina. Claro. En el tatuaje fue cuando el día en la uni apareciste con la oreja de cerdo, ¿no? Y esas cosas. Sí, puede ser, alguna de esas, sí. Bien. Vale. Entonces, ahora hablemos de tu obra, que es lo que al final entiendo que más pasión le pones y lo que más en serio te tomas también. Tu obra, tanto en el graffiti como en el tatuaje. Háblame del enfoque que tomas en tu obra. Si quieres, puedes hacer la de graffiti, la de tatuaje. También puede ser interesante cuál era el enfoque al principio y cuál es el enfoque ahora. A ver, más que un enfoque, porque tampoco te voy a decir, tengo un enfoque claro, o sea, tengo un concepto el que quiero trabajar y lo desarrollo. Igual sí encuentro ese concepto, pero lo encuentro, lo encuentro a base de ir probando. Entonces, ese enfoque es algo que de alguna manera veo a la distancia, ¿no? No es un enfoque que tome de primeras. Mi enfoque, tanto en el graffiti como en el tatuaje, así a distancia y a grandes rasgos, es un poco el mismo. Y es el de probarlo todo. Es decir, tanto técnicamente hablando como de estilo, digamos, ¿no? Vale. Un poco ha sido eso, irlo probando todo y sí que luego con el tiempo te vas encasillando, digamos, un poco más o te sientes más cómodo o te expresas mejor en uno de ellos, ¿no? O investigas más en uno. Yo pienso que eso es interesante porque he hecho alguna entrevista con otra persona. Hace poco hice la de Leermos, el sonríe. Bueno, tú sabes quién es. Le hice la misma pregunta. Yo creo que a veces es difícil responder esto, ¿no? Porque muchas veces es muy difícil conocerse a sí mismo y definir cuál es tu enfoque porque obviamente él también es una persona que intenta probar cosas nuevas. Entonces, le dije también que te iba a hacer la entrevista a ti y me recordáis bastante. Coincidís en muchos puntos. Creo que a personas como ti o como él o como muchas más personas que pueden oír esto, les puede ayudar a inspirar o sentirse identificados un poco con esta idea. Sí, esto del enfoque, si eres un intelectual el cual pues hace una tesis y esa tesis la desarrolla, bien, pero también forma parte de tu proceso de trabajo, ¿no? Exacto. El tú cómo trabajas. Yo en mi caso no soy así, soy mucho más científico. Es decir, hago una prueba y de esa prueba saco conclusiones. ¿Me explico? Y a partir de ahí pues lo voy evolucionando y saco esas teorías, vamos a decirlo, o esas conclusiones. Genial. Entonces, ¿cuáles son tus referentes? ¿Tienes algún referente? Sí, yo creo que, a ver, así a grandes rasgos, yo creo que mis referentes podría decir que es toda la historia del arte. Es decir, en mi trabajo pretendo hablar también de arte. Es decir, por lo tanto, mis referencias son tanto desde pinturas rupestres hasta pasando por griegos, hasta, no sé, Renacimiento, Velázquez, Matisse, Picasso o luego Warhol, ¿no? Algo más conceptual o Rauchemberg o Duchamp, ¿me explico? Hasta algo ahora más contemporáneo, ¿no? Me están entrando ganas de pedirte que nos enseñes el tatuaje que llevas en tu pierna para que la gente entienda un poco por qué. Porque no solo hablamos de pintura, también hablamos de tatuaje. La obra de Albert es bastante parecida, la obra pectórica que la obra de tatuaje en piel. No sé si quieres enseñar el tatuaje, algún tatuaje que tienes referente a esto que estás explicando. A ver, también es curioso porque yo me he ido tatuando, a ver, el autotatuaje, mucha gente me ha encontrado y me ha dicho, oh, qué guay, te autotatúas, qué experiencia. Y yo, sí, es una experiencia, pero no es guay. Yo me he tenido que autotatuar porque quería tatuar cosas que, vamos a decir, nadie se atrevía o que a nadie convencía. Ya no voy a decir obtener un beneficio económico de ello, sino simplemente el hacerlo, ¿no? Porque si centras tu atención en tatuaje, aunque hagas muchas pruebas, tu finalidad es tatuarlo eso en piel, es en el soporte que lo quieres. Entonces, bueno, pues me tenía que autotatuar para ver los resultados y que mi obra se completara, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, un poco, en mi piel tengo toda la evolución que he tenido durante estos años de tatuaje, desde las pruebas de diferentes estilos por los que estaba investigando, hasta cuando ya empecé a tomar decisiones sobre estéticamente cómo quería, ¿no? Y ahí también la evolución. ¿Puedes enseñar algo? Eh... Sí, puedo enseñar algo. Si quieres, cuando podemos subir a ver tus pinturas o algo. A ver, este no se ve muy claro. Habrá personas que no te conocen y no saben qué tipo de estilo estamos hablando. Así que es interesante ver un poco la evolución. Bueno, aquí no se ve muy claro. Igual este, pero no puedo subir más la pierna. Este igual es el primero que me hice así a... A grandes rasgos, que es más, vamos a decir, old school, más tradicional. Luego, en cuanto a... Luego empecé yo estéticamente con un poco mi rollo. Igual en este estilo es el que se ve más parecido la influencia del graffiti o del arte urbano. Bueno, yo le podría llevar también un rollo, bueno, artísticamente vamos a llamar un... Pues un Basquiat, un Kate Haring, ¿no? Algo más... Mucho más simple, más... Bueno, pues eso, de calle, ¿no? Y luego el que tú estabas buscando era este, que es más el que habla de arte directamente, ¿no? Pues tengo aquí un Picasso y tengo aquí la Raya Verde de Matisse. El de la Raya Verde de Matisse, yo me siento muy identificado. Muy culpable. No sé si lo quieres explicar tú o yo. El de la Raya Verde, pues fuiste tú que me dijiste, ah, pues estaría guay ese cuadro tal, no sé qué. Creo que tiene muchos colores y podría ser un buen tatuaje. Y dije, pues habría que probarlo. Hombre, aquí voy a hacer un inciso yo. Para los que nos están escuchando, bueno, Alberto y yo somos bastante amigos. Hemos hablado muchas cosas, nos conocemos hace muchos años. Y yo he seguido muy de primera mano su evolución. Y recuerdo muy bien ese momento en el que compartimos una casa de verano en Calafel. No, compartimos una casa. Compartimos tener una casa, él con su familia, yo con mi familia. Pero claro, cada verano pues nos veíamos en Calafel. Y yo recuerdo de ver esa evolución y de sugerir en el momento en que tú me hablabas de empezar ese tipo de tatuaje. Decir, ostras, pues podrías hacerte esto, ¿no? Yo recuerdo de no haber visto nunca este tipo de tatuajes y de poner en duda el hecho de, ostras, no sé si la gente se lo haría. Y realmente la gente se lo ha hecho mucho más de lo que alguien podría imaginar. Y ahora mismo yo no lo hubiera dicho, hubiera dicho, ostras, adelante con esto, ¿no? Pero sí que es verdad que hace tiempo, en el 2012 quizás, aún había ese tipo de graffiti bien hecho, digamos. Si lo comparas con el graffiti de ahora que es mucho menos figurativo. O el arte de ahora, bueno, el arte es diferente. Pero los tatuajes, la gente pues quería un tatuaje realista, por así decir. En cambio, ahora, tanto en el graffiti como en el tatuaje, se han abierto mucho más las posibilidades. La gente se acepta mucho más a sí misma también. No sé si... Sí, depende un poco de la cultura de tu territorio. Igual en países anglosajones el tradicional tira más. Pero, por ejemplo, hablando de la península, pues sí, aquí en España el realismo igual es el estilo número uno. Pero bueno, sí, ahora en Europa hay una cultura bastante extendida de un tatuaje... No sé muy bien cómo definirlo. Tampoco... Menos convencional, quizás. Sí, tampoco quiero definirlo. Igual lo podríamos llamar tatuaje contemporáneo. Igual que ahora, al estar en Australia. Australia tiene una conexión muy directa con Asia. He sabido que allí en Asia también hay una tendencia muy grande a un tatuaje contemporáneo que es que sus características son tatuajes muy pequeños, de una forma, vamos a decir, simple o rollo cómic, digamos, con colores mayormente. Pues sí, hay unas tendencias nuevas. Creo que el tatuaje ha evolucionado mucho desde hace, pues te diría, diez años o incluso menos. Ha habido una especie de boom. Yo. Vale. Bien. Otra pregunta. ¿Cómo encuentras ideas? ¿Cómo encuentro ideas? Esa es una muy buena pregunta que me gustaría tener una respuesta más clara, ¿no? O tener yo las pautas de decirte, pues mira, sigo este papel, hago esto, esto y esto. No eres el único que es difícil de responder a esto. Bueno. ¿Me has dicho inspiración o cuál ha sido el tonicismo? Sí, es decir, ¿cómo encuentras las ideas o cómo encuentras la inspiración? Yo supongo que no quiero condicionar tu pregunta, ¿eh? Pero claro, me imagino que si tus referencias son la historia del arte y tal, pues a lo mejor puede ser repasando un poco cuadros como La Raya Verde o, ¿sabes? Un poco los cuadros contemporáneos, los cuadros antiguos, de toda esta época antigua, más moderna también. Y a lo mejor haciendo un refresh de todo esto. Pero bueno, no quería condicionar tu pregunta. ¿Cómo encuentras inspiración o cómo encuentras ideas? En la idea de que mi trabajo un poco sí que tiene como referencia la historia del arte o por nuestros estudios, pues sí que de alguna manera ese background condiciona el yo buscar referencias en cuanto a lo típico, ¿no? Bodegón, retrato, figura y no sé. Sí, porque hemos visto un gato, lo que tienes en la pierna, ¿no? El gato así como electrificado y la serpiente como de cubista, como de, ¿sabes? De un estilo de Picasso cubista. Entonces, bueno, yo ahí lo veo, bueno, no sé, alguien se podría preguntar, esto realmente no deja de ser un gato, pero es un gato como dibujado con la mano izquierda o la serpiente es una serpiente cubista. No sé, a mí me parece muy interesante ver cómo puedes llegar a sacar esos conceptos. Sí, igual hay referencias que son más subconscientes. Es decir, que igual es algo que has estado mirando recientemente, que no lo tienes presente en el momento en el que, pues, tomas una nota o haces un dibujo o pintas algo, ensucias, que en ese momento no tienes al lado y lo estás copiando, pero como lo has visto tanto, de alguna manera lo reproduces o tiendes a esas líneas, a ese acto, ¿no? Un poco a... Vale. Pero bueno, al final, tanto ideas, inspiración, motivos, ya he pasado... Intento... Sí que a veces tengo chispas de, ah, esto, lo he visto clarísimo, pero es un más estar siempre pendiente y ya no estar siempre pendiente, sino tomar todo como idea. Es decir, darte una vuelta y decir, esto, idea, pum, venga, de aquí saco algo, pum, esto. Y empezar a hacer notas... Porque a veces dices, ah, tengo la mejor idea del mundo. Empiezas a hacer pruebas y no te sale, no te sale, no lo ves, no lo ves. En cambio, con una tontería, dices, mira, esto que tengo del lado, voy a hacer aquí una anotación... Ostras, pues, me gusta, pues tiene algo y de aquí lo extrapolas y te sale algo bueno. Entonces, como ya te he dicho que no soy de... No soy un intelectual y soy de ideas, soy más de pruebas, pues intendo no parar de hacer pruebas. Intentar sacar motivos e ideas de todos lados para luego ver las que son válidas. Me encanta. Me encanta, ya verás. Mírate la entrevista del SOM después, porque la respuesta es muy parecida. La miraré segundo. Vale, sí. Bueno, la cuelgo, la cuelgo muy pronto, pero te voy a pasar el link. Bien, estar ahí pendiente. Vale. Las preguntas que me quedan ahora son un poco más... menos relativas a la obra. Así que, bueno, antes me has comentado que a lo mejor podríamos subir a ver algunos cuadros tuyos. ¿Nos quiere enseñar algo? ¿Querés hacer un recorrido? Sí, es un poco prueba, porque hacía tiempo que no pintaba y es un... Bueno, yo pienso que sería interesante ver que nos enseñes un poco. Así puedes... Tienes la oportunidad, tenemos la oportunidad de ver realmente una obra, aunque sea proceso, y que tú expliques sobre ello. Así que, si te dé libre de... Haznos... Haz un tour. O sea, si quieres coger el móvil, estás con el móvil. Sí. No sé si... Si quieres hacerlo ya. Sí, sí, claro. Sí, así ya cerramos con el tema de la obra. Y te haré unas preguntas para concluir. Pero hasta ahora... Muy bien, tío. Me ha molado bastante el tema de... De tu enfoque. Perdona la oscuridad que estoy buscando aquí. No pasa nada. Hola, hola. ¿Cómo te puedo enseñar un poco de esto? Es que... Está todo un poco mojado. Vale, a ver, pues como te estaba diciendo, hacía mucho tiempo que no pintaba y ya no el pintar, sino... A ver, porque... No quiero encasillar la palabra pintar. Pintar sigo pintando, aunque sea, yo que sé, igual hacer pinta china. Pero pintar en cuanto, pillar un caballete, una pieza de tela y pintura y querer sacar una imagen y hacer todo el proceso de búsqueda de referencias y de ahí, de alguna manera, querer buscar un lenguaje o un nexo o unión entre las obras y... Y vamos a decir, sacar conclusiones, vaya, de lo que estoy haciendo. Puedes pintar, pintar en tu domingo y decir, ah, mira, he pintado un cuadro. Pero vamos a decirlo, quería profesionalizar un poco más o quería iniciar eso. Hacía mucho tiempo que no lo hacía, entonces he estado haciendo como un, vale, ¿qué hacía antes? ¿Qué puedo sacar de lo que hacía antes? ¿Qué me vale de las pruebas que hice hace tiempo y cómo puedo continuarlo? Y bueno, lo que he estado haciendo ha sido un popurrí de esto un poco, ¿no? De probar. Este es el primero que hice. He hecho cinco. Este es el primero que hice, del cual podría decir que puede ser que sea el que estoy más contento. Y es el que me sirve un poco para enseñarte un proceso que he seguido de trabajo y que igual es el que me interesa. Esta es la obra final. Aún está pegado en la madera. O sea, esto se despega por aquí. Sí. Pero bueno, es una pintura al óleo, que es la casa. Vale, es esta misma, vale. Qué bueno. Sí. Y este, a ver, lo que me interesa de este es el proceso de trabajo, ¿no? Esa es la que más me gusta y es la última que hice de tres. Esto es algo de lo que ya hacía cuando pintaba. Se ha ido la imagen. Se ha ido la imagen ahora. Ahora. Ahora vuelve. Esto es lo que hacía cuando estaba pintando. Y es algo que he querido rescatar. Y es el, empiezo algo, hice pruebas, me pueden gustar más, menos, pero un poco cuando vi de la manera que lo quería enfocar, lo volví a hacer. Y cuando no me gustaba y dije, no, esto no va así, más, es decir, una repetición dentro de ese proceso. No insistir, insistir en uno, sino una repetición. Hasta encontrar lo que me interesa. De este es lo que saco. Ok. Y luego estuve haciendo más. No sé, sí, sí que se ve. Hay este por aquí. Bueno, luego fui buscando motivos. Este no se ve muy, bueno, es un conejo, sin más tampoco. Y estos son los dos últimos que he hecho. No sé hasta qué punto hay conexión entre ellos o no. Tanto técnicamente hablando como motivos. Igual de motivos se ve un poco de aura entre ellos, pero bueno, aún estoy un poco en la búsqueda. Bueno, la técnica es bastante parecida. Son bodegones y como naturalezas, paisajes. Con una técnica muy matérica. Muy matérica me refiero a que el volumen de pintura es grueso. Es decir, se puede notar la textura, el material. Sí, o sea, hay pintura, sí, la hay. Es muy matérico. Sí, me gusta trabajar con la pintura como un material. Como una aplicación de algo, es decir... Trabajar la pintura como si fuera yeso para la pared o cemento para un muro. Al final es un material que tiene su propia densidad, sus propias características. Entonces, me gusta trabajarla así. Dime. No, es decir, perdona que te interrumpiera. ¿Eso el tatuaje no te lo da, por ejemplo? Me da otras, pero no son tan amplias como esta. Ahora, si quieres, ahora te hablo de esto. Te iba a enseñar más cosas. Que ya no es solo la pintura. De hecho, en este último que he hecho, ese es solo óleo. Este tiene más cosas. Este, pues, tiene tinta china, que también la jugué con alcohol. Tiene témpera y acrílico. Y ya no eso, sino también tanto la pintura como material, como la tela como propio material, ¿no? He iniciado una investigación, o ya la llevaba a medias, un poco de sobre qué pinto. Esto no es la tela tal y como la, vamos a decir, sabemos que es cuando la compras y está ya toda preparada. Es decir, es algodón sin preparar, crudo, digamos. No tiene ni cola de conejo, ni tiene una imprimición blanca, ni tiene nada. Entonces, bueno, también hice una investigación en esto, ¿no? En sobre qué pinto y la propia materialidad de esto. Y tanto de esto como de el montarlo y el hacer y yo los bastidores. Bueno, un poco todo el proceso, ¿no? Y en cuanto a lo que decías tú de la diferencia entre la pintura y el tatuaje. Sí, esa es para mí la diferencia que tiene más, la diferencia con más peso de ellas. Entonces, el tatuaje me gusta mucho, creo que es muy interesante en cuanto a... Te voy a decir conceptualmente el plantearte que la superficie no es una tela o una pared, en el caso del graffiti, sino que pasa a ser la piel de alguien. La gente ya no compra cuadros para su pared, sino que se compra cuadros para su piel. Y creo que eso es un concepto muy interesante también de apropiación de la obra. Y de... Vamos a decir, rompe un poco con el mercado del arte en cuanto a... Bueno, tú te puedes, vamos a decir, morir y vender tu piel o secarla y hacer una momia. Pero no la puedes... No puedes poseer la obra de arte de una manera materialística y comprarla y venderla, ¿me explico? Exactamente. Creo que eso es algo guay, pero técnicamente hablando, aunque el tatuaje aún me está dando cosas y sigo en la investigación, técnicamente hablando no tiene tantas posibilidades como, vamos a decir, el mundo de la pintura. Tiene otras. Sí, tiene otras. Sí, pero aún así son menos. Sobre todo en cuanto al aspecto de este, vamos a decir, que decíamos matérico, ¿no? De lo material. Yo veo que, claro, la pintura tiene unas cualidades en las que te puedes expresar igual en una pintura que en un tatuaje. Sin embargo, el tatuaje lo lleva una persona. El impacto que tiene es muy... Fíjate, ¿eh? El impacto que tiene puede ser menor porque no lo va a ver tanta gente como lo puede ver una pintura expuesta en un museo quizás. A no ser que sea un tatuaje de una persona muy famosa. Sin embargo, el tatuaje lo lleva una persona en el cuerpo. Es decir, ha puesto toda la confianza en ti, todo el valor en tu producto. Has hecho tu producto en la piel de alguien. Es decir, hay una relación muy diferente. No sé si tienes algún book de estos, un libro de tatuajes tuyos. Es decir, algunos tatuajes tuyos en papel que podamos ver de la misma manera que hemos visto cuadros. Sería interesante, una vez vistos los cuadros, ahora ver tus tatuajes. Buscar alguna similitud o que nos expliques un poco. A mí particularmente me gustan. Te lo voy a enseñar todo. Este es lo que se conoce como flashbook. El flashbook... Bueno, un flash es lo que vendría a ser una lámina de dibujos para tatuar. Me encanta esta tarjeta. Esta es tu tarjeta de visita, ¿no? Yo la tengo. Sí, esta es mi tarjeta. Entonces, un flashbook es tu libro con los diseños para tatuar. Entonces, aquí tengo... Tiene un poco de brillo por la funda. Pero bueno, aquí tengo todos los diseños para tatuar. De todas maneras, esto es un poco... Aunque lo he ido actualizando. No es el antiguo. Lo voy a hacer así, que hay muchos que ya son así. Lo he ido actualizando un poco. Y sí que estoy extrayendo también. Pero bueno, más allá que este... Igual sí que este es en el que lo recopilo. Lo que estoy haciendo más ahora y lo que igual es más interesante son las libretas de dibujo. De las cuales es donde ahora estoy sacando... A ver, ¿dónde están? Mientras las buscas, a lo mejor nos puedes explicar por qué elegiste el nombre Gorila como nombre artístico. Pues un poco no lo elegí yo. O sea, sí lo elegí yo. Pero no fue cosa mía. Pues cuando hice... Te dijeron, oye, podías llamarte Gorila. Y tú, estás loco, ¿no? Y al final... Y al final me lo quedé. Pues más o menos. Estaba haciendo el intercambio de estudios en Holanda. Y bueno, ahí estuve... Igual fue en el momento de estudios donde estuve pintando más. Y bueno, un poco por la actitud que tenía a la hora de pintar, muy física. Bueno, pues... Me empezaron a llamar. Ah, pareces un gorila, pareces un gorila. Y con la broma, pues... Empecé a usar ese nombre también para pintar graffiti. Y bueno, ahí se quedó la cosa. Y ya está, sin más. Tampoco tiene mucha más trascendencia. Es un poco, pues eso. Un poco... Tema de actitud muy físico a la hora de hacer las cosas. Tiene sentido. Dime, dime. No, no, voy a decir que tiene sentido. Porque tu obra es como muy... Como yo digo, hecha con la mano izquierda. Como decir, sin un trazo limpio, sin buscar aquella perfección. Algo mucho más desnaturalizado. Algo mucho más... O al revés, mucho más orgánico. Como esto que vemos ahora, por ejemplo. Mucho más de pincelada rápida. Más espontáneo. Más como lo haría un gorila. Sí, la verdad. La verdad es que ahora que lo has dicho, tú tampoco sabría decirte cómo lo haría un gorila. Igual lo haría... Igual no lo haría así. Igual... No sé. Igual para que lo haga un gorila... Deberías de darle tu herramienta e incitarle a que la usara de una manera determinada. Como un niño pequeño que no... Que de alguna manera en la escuela no se le deja libertad como para decir... Pinta el cielo del color que quieras. Píntalo verde si quieres. No, es que no es verde. Es azul. Entonces al niño ya le enseñas que el cielo le ha de pintar azul y no verde. ¿Me explico? Igual a un gorila le pasaría lo mismo. Ya. Pero... Pero sí que es algo más... Orgánico, instintivo. Digamos, ¿no? Gestual. Y no sé si... Por ejemplo, estos tatuajes... Esto entiendo que son tatuajes o bocetos. Entonces no sé si puedes enseñar a alguno que se haya hecho la gente y por qué se lo hicieron. Ah, por ejemplo, mi pareja tiene... Tiene un tatuaje en la clavícula de una... De una... De unas uvas. Un racimo de uvas. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. No sé si esos los tienes o puedes explicar alguna... Ese lo tengo, sí, pero ese está aquí. Ese... Si quieres verlo... Si quieres verlo por un tema... Por un tema melancólico... Siempre me han gustado esas columnas. Exactamente. La echas de menos, ¿eh? Bueno, ella está en Inglaterra, este de aquí, pues un poco, ¿no? Sí, estas columnas es un poco la idea de cuando inicié la manera de trabajar del tatuaje o la hice más personal. Y fue un poco la idea de coger referencias artísticas, igual de la... del arte antiguo, que sobre todo simbolizaban la perfección. Tanto, vamos a decir, términos de musa, bueno, la escultura griega, ¿no? Pues que sí, Venus, motivos de esta índole para, de alguna manera, transgredirlos un poco, hacerlos imperfectos. Y que... y de esa imperfección hablar un poco de... de... bueno, de esa imperfección y perfección de... de los motivos, hablar de esa contradicción y de una realidad nueva, ¿no? Yo pienso que este... este tatuaje, bueno, este... este caso, tanto el de las columnas como este mismo, por ejemplo, como el de tu tarjeta, la cara esta desfigurada, representan muy bien el... el estilo que... el... el approach, como diríamos, ¿no? El... el enfoque, el estilo de... de tu obra. Es como lo perfecto hecho imperfecto. Para mí esto... siempre que me preguntan de tu estilo, yo digo esto. Claro, esto... ¿cuál es de... cuál es de ellos? ¿Alguno que se haya hecho alguien? Este, por ejemplo. Este... ¿Dónde se hacen estos tatuajes? Pues este fue en una espalda, en un lateral. Luego hice... pues uno... muy parecido a este. Esto fue en un muslo, en todo... Si no era un... este tamaño era muy parecido, pero bueno, era en todo un muslo, desde... Igual la rodilla venía por aquí y subía por el lateral del muslo. ¿Cuál es más? He hecho alguno así parecido. ¿Alguna copa así también parecida? Sí. Este también lo he hecho, este también lo he hecho. Pues como hemos dicho el... de tu chica, de Holly. Este también lo hice. Sí. Este posiblemente también, este también. Este también lo hice, este también lo he hecho. Bueno, un poco también vamos... Haciendo con la persona donde es más indicado, ¿no? Hacérselo y vamos... ¿Dónde tiene espacios? ¿Dónde le... Por su fisionomía, dónde le queda mejor? Vale. O por el propio motivo donde incita. O sea, tú hablas un poco con tu cliente. Habláis un poco antes. Estudiáis un poco. Sí, sí. A ver. Yo también depende lo que me... La propia persona me pida. Es decir, hay gente que te pide hablar mucho. Hay gente que no te pide hablar nada. Y te pide que lo elijas tú. O confía en tu opinión. ¿Y tú crees que tus clientes guardan alguna similitud o de otra forma? ¿Cómo definirías un poco a tu tipo de cliente en el tatuaje? Se ha ido la imagen ahora, ¿eh? Sí. Ahí vuelve. Es decir, ¿quién es tu cliente? O a lo mejor no... No sé. ¿Cómo es tu cliente? Pues la verdad es que felizmente te diría que muy variado. Y me gustaría que fuera más variado aún. Es decir, me gustaría tatuar a gente más mayor igual. A ver. Más mayor me refiero pues que no sean de nuestra edad. Te diría que no sean de este boom nuevo, de este boom que culturalmente, como entendemos nosotros, es el tatuaje, ¿no? O que sea de otra generación en la cual el tatuaje no era visto de esta manera. Eso me gustaría. Vale. Pero tampoco tengo un target muy cerrado. Igual te diría que es gente joven, posiblemente vinculada o con algún interés en el mundo del arte. No sé, tanto así un rollo punk como un rollo hipster. Un poco variado, la verdad. Y son amigos, suelen ser amigos o son alguna vez gente que has recibido de manera externa a amigos. Es decir, normalmente son o amigos o amigos de amigos. Pero alguna vez te ha venido alguien a decir, hey, me mola tu trabajo, quiero hacer un tatuaje así, por Instagram o algo. Sí, es un... Vamos a decir que mi cartera de clientes es un 50-50. Es un 50-50 del boca a boca y de la promoción vía redes sociales, vía los estudios donde trabajo. Vale. Guay. Estas. Estas son las caras. Esta. Me encanta esto como tu logo o como tu tarjeta, como tu imagen. Me gusta mucho personalmente. Marcial y Marcial. Vale. Pasamos. Para ir cerrando, te voy a preguntar. ¿Qué harías si el dinero no fuera necesario? Igual trabajaría bastante más libre, la verdad. O igual no trabajaría tanto. Sería mucho más vago. Y me dedicaría... Igual cocinaría más, igual, no sé, me dedicaría más al huerto, a los animales. Me iría a vivir fuera de la ciudad. Igual no creo que dejara de pintar ni cosas así, pero igual no lo haría tanto. Lo haría cuando tuviera la necesidad. El hecho también de profesionalizar, vamos a llamarlo hobby, el hecho de profesionalizar ese hobby o esa necesidad de expresión un poco, ha hecho que lo haga mucho más y que genere una investigación más fuerte en ello, ¿no? ¿Qué crees que el mundo necesita más? ¿O de qué crees que el mundo carece? Creo que el mundo necesita más de gente funcional. Es decir, de médicos, de científicos, de gente que sepa arreglar una cañería que te explota, que sepa apagar un fuego... Creo que el mundo necesita más de eso. Menos de gente como yo. Hombre, pero tú eres muy manitas. Tú sabes encender muy bien y apagar un fuego, que lo sé yo, eso de primera mano. Sí, sí, ahí lo tienes, apagado ahora. Hombre, hoy hace un tiempo para encenderlo, ¿eh? Lo estaba, lo estaba. He desayunado, he desayunado del fuego. Pues creo que necesita un poco más de eso, pero también creo que necesita un poco más de conciencia, de conciencia global, tanto socialmente como de entorno, ecosistema y en el mundo en el que vivimos. Y en parte, bueno, pues para tirarme un lazo, voy a decir que gente como yo podemos servir para expresar eso, para hablar de eso. Genial. Muy bien, tío. Claro. Ah, y para terminar, te preguntaría, mirando atrás en tu vida, espera, ahora. Mirando hacia atrás en tu vida, ¿qué consejo le darías al Albert del pasado? Pues el mismo que me doy ahora, constancia, sacrificio y confianza en uno mismo. Genial. Genial. Disciplina también, un poco de disciplina. Siempre es necesario, ¿no? Disciplina. Sí. Vale. Pues con esto terminamos. pienso que ha sido bastante, bastante interesante y de valor, desde ver cuál ha sido tu paso por Australia, lo que te has llevado un poco, ver un poco cuál es tu background, tus inicios con el graffiti, el tatuaje. A mí me ha gustado muchísimo el momento en que hemos visto tu obra, al final eso es lo que yo personalmente quería ver, lo que quizás mucha gente quería ver, que te conoce por ello. Me alegro, me alegro. Yo creo que sí, ya te lo mirarás después. Me alegro de ver cómo se dice esto. Bueno, de tus expectativas haberlas cumplido, vaya. Sí, bueno, ya sabes. Sabes que yo hago este tipo de entrevistas, las pongo ahí para inspirar a la gente y ayudar a personas a encontrar inspiración, a perder el miedo, a hacer cosas que quizás no se atreven a hacer y a conocer de otras personas. Ha sido muy interesante y te agradezco muchísimo que nos hayas enseñado tu obra, tanto el graffiti como el tatuaje, hablarnos de tu enfoque también, incluso enseñar los tatuajes y explicar unas historias personales de tatuajes. Y otra vez, muchísimas gracias por todas estas referencias e ideas que nos has dado hoy. Así que no te voy a quitar más tiempo. Y a ver si termina ya este confinamiento y podemos vernos de una manera segura. Así que espero que tengas un muy buen día o el resto del día. Igualmente. Igualmente, Miguel. Y ya te pasaré el link y pasaremos el link de la entrevista para que la podáis ver. Genial. Genial, Miguel. Pues muchas gracias. A ti. Cuídate muchísimo y hasta pronto. Vale, salud. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao.